No tengo nada para enamorarte No tengo nada para olvidarte No hay razones para que me oís No hay razones Para culparte Amor Y no me digas que no sientes nada Déjame amarte con una mirada Déjame amarte desde el corazón Que es de los dos Perdón Quiero decirte que no fue tu culpa Que enamorarme es lo que más me asusta Y que se acabe todo entre los dos Prefiero amor Decir adiós Decir adiós Decir adiós Decir adiós No tengo nada para despedirme No tengo nada para marcharme No tengo idea de dónde te fuiste No tengo idea Dónde buscarte Amor Amor Decir adiós Decir adiós Decir adiós Decir adiós Decir adiós Y por qué te fuiste C airplane, bour 생각이 de mí Déjame hablarte con una mirada Déjame hablarte desde el corazón Que es de los dos Perdón Quiero decirte que no fue tu culpa Que enamorarme es lo que más me asusta Y que se acabe todo entre los dos Pero quiero amor Decir adiós Decir adiós Decir adiós